El iPhone 5 se esperaba con ansias, pero los fanáticos de Apple tuvieron que conformarse con la versión mejorada del 4, un modelo que refuerza la tecnología de su antecesor, aumentando su velocidad y mejorando las imágenes de su cámara. Y aunque en Chile aún no está disponible, el rápido avance hace que el mercado nacional también ofrezca tecnología de punta. Este es el Optimus 3D, un celular que tal como lo dice su nombre, permite ver imágenes en tres dimensiones. Además de reproducir videos, saca fotos y graba en 3D. Y lo más importante y práctico, no necesita lentes especiales para hacerlo. Una ventaja no usar lentes, digamos, aparte, le voy a poner los lentes sobre los lentes, no. Está súper. Igual incómodo no ver los lentes. Sí. No, espectacular. Está bueno la imagen, súper nítida. El procesador, me imagino, debe ser súper bueno porque no se pega ni nada. Quienes lo han comprado lo utilizan como un aparato para complementar su propia tecnología 3D. Y obviamente para toda la gente que ya tiene un dispositivo 3D, es una manera de complementar contenido. Hay mucha gente que se pregunta, ¿qué hago con una tele? Si solamente puedo ver un par de películas. Bueno, aquí hay una solución. Uno puede salir a buscar y generar sus propios contenidos, guardar momentos y darle un nuevo uso a otras tecnologías 3D que ya están disponibles en el mercado. Como la fácil manipulación de los teléfonos es clave para los usuarios, este modelo destaca por su peso, menos de 200 gramos en el celular más delgado del mercado. Las mujeres tienen una muy buena recepción porque es liviano, fácil de llevar en la cartera y todo. Y palombres también, cuando tú lo metes en el bolsillo, tanto la chaqueta o el pantalón, lo sientes poco, por lo tanto es súper cómodo de llevar. Y si lo suyo es la full conectividad, podría interesarle un aparato como este, que con un adaptador puede conectarse a un televisor y compartir aplicaciones y archivos de una pantalla a otra. Es un teléfono que nos acompaña todo el día, pero al momento de llegar a la casa es como nuestra central de multimedia, nuestra central de entretención de la casa. Los valores de estos teléfonos bordean los 400 mil pesos, pero si contrata un plan podría obtenerlo incluso a costo cero. Valor similar al que podría tener el iPhone 4S cuando llegue a Chile a fines de año, llegada que podría significar una baja en el precio de su versión anterior.